Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Hoy un vídeo un poco distinto. Ayer, Xavi os dejó por Instagram que preguntasteis un par de cosas para cada uno, para los dos. Habéis enviado un montón de preguntas. Me gusta, nos gusta. Muchas preguntas. No sé si en este vídeo las podremos contestar todas. Creo que todos los que veis este vídeo ya me conocéis, pero si aún no me conocéis, hoy me conoceréis más. Y alguna preguntita también hay para mí, así que a mí también me vais a conocer un poco más. Primera pregunta. ¿Cómo y cuándo empezaste a surfear? Empecé en 2015, verano de 2015. De hecho, tengo una foto que lo corrobora en el Instagram. Esta foto así rollo postureta, que sí que tenía la tabla nueva de colorines. Bueno. Ahí hay historia, ¿eh? Ahí hay historia, ahí hay historia. Yo era pues eso, un principiante que tenía la tablita, pues me fui a hacer un par de fotos a la playa, pero me tiré al agua, ¿eh? No hice la de la foto y pa' casa. Al final yo siempre tenía una conexión especial con el mar. Antes de surfear. Vivo en una isla y el mar siempre ha ido unido a mí. Lo que pasa que al final no había... no sabía que este deporte se podía practicar en esta isla. Hasta los 14, 15 años que había gente que lo practicaba aquí en Palma de Mallorca. Bueno, lo típico, le pidas a tus padres, ay, papá, mamá, cómprame una tabla, por favor, no sé qué, quiero probarlo. Bueno, me la compraron y fue como un proceso a poco a poco. Al final, los primeros días, semanas, meses, como que te gusta, pero no te engancha del todo porque es muy difícil y no consigues las cosas. O sea, es como un proceso largo, pero al año dos algo hizo clack que dije, buf, esto es para mí. O sea, yo necesito hacer esto en mi vida más y más y más. Y cada vez había más clics de estos que me obligaban a mí mismo a estar más horas en el agua porque era como soy feliz. Esto es mi vida de escape, esto es mi pasión, donde siento la adrenalina, la diversión, todo. Todo era el surf y al final se convirtió lo que es a día de hoy. Lo es todo para mí el surfing. Yo sin el surf, sin el mar, no soy nada. Claro, esa es otra cosa. Mucha gente no sabe si empezaste con entrenadores, surfeando con amigos. No, ¿empezaste solo? Es una pregunta muy interesante porque tienes que ser autodidacta y claro, un deporte como el surf que es muy técnico, lo vas a aprender mal. Y muchas cosas técnicamente, pues no soy el mejor, tengo muchos defectos porque, bueno, nadie me dijo la técnica desde que empecé y yo pues la aprendí pues como me salía. Y ojalá hubiese empezado antes con un entrenador o con alguien que me dijera, mira, esta posición, esta rodilla aquí, esta mano acá, porque te cambia todo. Coges una base de buena técnica y desde ahí ya vas para arriba con buena técnica y, bueno, mejoras mucho más. Pero bueno, esto al final es mayor que a qué vamos a pedir si tenemos cuatro horas contadas. Pregunta número 2. ¿Cuál crees que es el mejor trabajo para surfistas? El trabajo más... Pro surfer. Bueno, pero surfer es el mejor porque al final solo surfeas y de viajes de aquí, pum, para allá, perfecto, no. Trabajo real. El mejor trabajo que existe para surfear es bombero. Y os voy a explicar por qué. Entonces, bombero tiene tiempo y tiene dinero porque trabaja 24 horas, creo que son, y libra tres días. Es decir, te pegas un poco de matada que al final no hacen salidas cada día. Nunca hay tantos casos como para tener que hacer salidas cada día. Entonces, estás ahí en la nave de bomberos, no sé qué, por lo que nos han contado, ¿eh? Yo, ojalá serlo, pero que si gimnasio, que si ping pong, bueno, la vidorra. Y luego tienes tres días libres y no sé cuántas vacaciones y tienes tiempo y dinero. Que al final hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene tiempo y hay gente que tiene tiempo y no tiene dinero. Pregunta número 3. Ha habido un par de personas que preguntan por nuestra relación, cuándo nos conocimos, si somos amigos, novios, algo más. Somos muy buenos amigos pero nuestras intimidades, cada uno por su lado, aunque pasemos mucho tiempo juntos. Alex, tu turno. Responde cómo nos conocimos y cuál es nuestra amistad. Tú viniste a mi instituto solo para hacer cuarto de la ESO. Yo estaba en tercero, tengo un año menos. Era la moda de los scooters y tal y solo le veía en el patio. No hablé con él en todo el año, pasó todo el verano y luego un día, no sé si debía ser septiembre, octubre porque todavía... Era final de verano, hacía calor pero era final de verano. Yo fui a surfear aquí al lado de casa, me tiré por la mañana y nada, pues te fijas en la gente que surfea y tal. Y vi un tío con una tabla de colorines. Esa tabla, la da foto. Esa tabla. Y luego, por esa misma tarde, no sé si lo compartió alguien, pero me apareció esa foto en Instagram. No sé cómo me apareció una foto suya de ese día caminando así como un cook por la playa con esa tabla. Y dije, hostia, yo estaba esa mañana, esa tabla me suena. Y le comenté, que está todo en Instagram, me lo podéis buscar. Me lo podéis buscar el comentario, yo estaba. Y pues a partir de ahí nos empezamos a juntar, tal, empezamos a hablar y a subir a surfear juntos. Claro, éramos menores, nos subía sus padres, nuestros padres, pues nos íbamos moviendo como buenamente podíamos. Y eso fue escalando, a mí me empezaron a gustar las cámaras, tal. Empecé a grabar no solo a Xavi, sino a todos mis amigos, a subir los vídeos. Porque claro, este canal pone Xavi Lucena, pero si os fijáis vídeos antiguos, no es solo de Xavi. Que ahí yo subía mis vídeos. Al final hemos creado un proyecto en común que, quieras o no, nos va a mantener unidos, espero que por muchos años. Y eso hace que, aparte de ser amigos, tenemos el mismo objetivo, que es levantar esto y levantar este canal de YouTube. Nosotros lo podemos hacer todo lo bien que queramos. Pero vosotros nos podéis ayudar con tres clics. Un like, un sub si no estás suscrito. Comenta así, con el teclado. Aboleo. Aboleo. Me da igual, como si comentas a la gallina turuleca. Pregunta número 4. ¿Dónde os veis dentro de un año? Es muy complicada esta pregunta. Porque depende de vosotros. Eso es verdad. No, pero yo creo que, siendo positivos, siendo optimistas y con un poco de fe, vamos a decir que dentro de un año nos vemos con un poco más de ayuda económica, sea de sponsors, sea de donde sea. Y haciendo estos vídeos que tanto os gustan, pero más a nivel internacional. Ahora mismo, Puerto Escondido creo que hoy o ayer estaba muy on. Ni me he planteado ir, no porque no tenga ganas, sino porque es que es totalmente imposible para nosotros. Yo cada vez idolatro más a Nathan Florence, porque al final está persiguiendo todos los sueles grandes y siempre que hay tubos buenos grandes, está ahí. Y quiero que mi vida sea lo más parecida a la suya posible. Entonces, no sé si dentro de un año pueda estar ni a la mitad que Nathan, pero ese sería un poco más el objetivo. El perseguir esos sueles grandes de un lado para otro y que el calendario sea el parte. También, no sé si dentro de un año es un poco pronto, pero sacar un cortometraje, que esto creo que nunca lo había dicho, explicando todo el proceso que hemos vivido, desde donde salimos desde esta pequeña isla hasta donde lleguemos en ese momento. Todo lo que nos han pasado, cosas más personales que al final hacen de esta historia que sea... Mucho más especial. Mucho más especial, exacto. Y me gustaría plasmarlo todo esto en un cortometraje para que podáis entender lo que hemos vivido y hemos sentido y para inspirar y motivar a todos vosotros. Tenéis que pensar que lo que veis desde la pantalla no es ni un 20% comparado con todo lo que hay detrás. O sea, detrás hay muchas más dificultades, cosas que te lo ponen más difícil. Y cuando eres niño uno se decanta por un deporte, a algunos les gustaba más el baloncesto, a otros el básquet. Sí, hay mucho problema, pero bueno, plasmar todo en un cortometraje para que podáis entender todo lo que no habéis visto hasta el momento. Pregunta número 5. ¿Kelly Slater o Andy Irons? Team Kelly Slater porque al final es un competidor y es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, digáis lo que digáis. De todos los deportes, no solo de surf. De todos los deportes, ha estado en el nivel top durante muchísimos años. Eso es muy difícil de conseguir, mantenerte ahí. La gente, gente como John John, que ha ganado dos veces el mundial. Dos veces, sí. Dos veces. Dos veces, que es Dios, para mí John John es Dios, surfea como nadie. No puede mantener ahí aguantando siempre estar en el top uno. Es que es imposible. Entonces, que Alice Slater lo ha conseguido durante muchos años, eso y su surfing hace que sea, vamos, the goat. Y muchos de esos años teniendo a Andy al lado. ¿Y tú qué opinas? La forma de vida que lleva y el estilo así como más sano, me quedo con Kelly, pero por el surfing me quedo con Andy. Pregunta número 6. ¿Cuál es la ola que más te apetece surfear, pero que aún no has surfeado? Di una normal, puede ser de tubos, de maniobras, lo que sea. Y otra, ola grande. Skeleton Bay, porque creo que esa ola no va a ser para siempre. Por los vídeos que hemos visto, se comenta que esa ola está cambiando. Antes era un poco mejor, cada vez es un poco más corta, más rápida. Y puede ser que desaparezca. Y bueno, creo que como Skeleton Bay no hay dos. Y de ola grande, te aupo. Te aupo sin ningún tipo de duda. Creo que es un slab masivo y perfecto. Cosa que como te aupo no debe haber muchas en el mundo. Y un día sólido de estos que el agua está como un cristal de glasi. 4, 5 o 6 metros bien puestos, con sifones que tumban los barcos del canal. Que te dejen calvo. Que te dejen calvo, como en el último vídeo de Mataji, que la gorra hace uff y se le va volando. Yo creo que eso sería muy top. Pregunta número 7. ¿Free surfer o surfer de competición? ¿Cómo te ves en los próximos años? Yo creo que va a tocar aprender a competir. Hay que invertir tiempo y dinero en competición. Que hasta ahora no lo he hecho prácticamente nada. He competido dos veces y porque por casualidad justo estaba en el sitio. Y solo he tenido que parar en la descripción. Pero hacer un viaje solo para hacer una competición ahora mismo es que de verdad no me sale. No es la prioridad. Es que no es la prioridad. No me sale y no es la prioridad. Yo soy muy competitivo. Pero mucho. Soy muy picado. Entonces me encanta ganar. Y la competición pues me gusta. Me gusta. No la odio. Pero ahora mismo no puede ser todo. Si hiciera una competición aquí adelante en Palma de Mallorca pues seguro que competiría. Pero irme a tal sitio solo a pillar olas que siempre suelen ser de medio metro. Claro, si te pudieses inscribir tú a un campeonato de olas grandes o de olas buenas. Pues ahí sí que sería la prioridad competir. Ahí vamos directos. O sea, no hay opción de que no. Vamos full. La vaca vamos a tope. Quemado vamos a tope. La galea. Todo lo que sea eso es prioridad máxima. ¿Qué pasa? Que es invitacional. O sea, no te puedes inscribir. Es lo que hay. Pero conseguiremos esa invitación gracias a quién. A vosotros. Pregunta número 8. ¿Cuántas tablas has partido en tu vida? Hicimos un recuento hace unos... Dos años. Dos años, ¿no? Más o menos. Y eran como 29. Algo así. Imaginaros las que iban ya. O sea, una burrada. También. Es verdad que casi todas mis tablas han sido de segunda mano. Tablas que ya tienen media vida hecha. Que ya están un poco tocaditas. Y yo, pues, las finalizo. Eso se incluye en la pregunta de... ¿Cómo tienes tantas tablas? Pues porque voy arrasando en Wallapop. Oferta que veo. Oferta que no dejo escapar. Y voy tirando así tablas de ciento y algo euros. Ciento cincuenta. Algunas de doscientos. Pero no suelo pasar a más que eso. Porque al final, si se me parten rápido, no me compensa. Pregunta número nueve. ¿Cuál ha sido el mayor tubazo que te has pegado en tu vida? Bueno, mi filosofía es que el tubo de tu vida aún no ha llegado. Siempre puede haber un tubo mejor. Siempre puedes estar un poquito más deep. Pero vamos a decir que el mejor tubo que me he pegado es un cerrote. Es el de Rocaputa. Porque al final era un tubo muy grande. Con una tabla larga. Que era muy complicado de manejar. Y la visión que tuve ahí creo que solo la puedo comparar a la visión que he tenido en el quemado. Que también era un tubo muy gordo. ¿Y salido? Una hora en el quemado, así un double up. Que se veía la forma. Que fue un tubo muy bueno. Muy bueno y muy profundo. Tuve una sensación de estar al límite. Y dices, ya está, no salgo. Pero al final acabas pasando. Y eso cuando dices que no. Y al final es que sí. La sensación se multiplica por cien. Pregunta número diez. ¿Cuál es el mejor spot que has surfeado? Bueno, pues qué podemos decir. Estábamos en México. Y claro, fuimos a México en 2020. Que estaba todo confinado. Era uno de los pocos países que estaba abierto. Levantamos muy pronto. Nos paró la policía que era de noche. A las cinco y pico de la mañana. Nosotros cagaos preguntándonos si teníamos cristal en el coche. Y además llevamos el coche lleno de basura. Como unos malditos cerdos. Era el coche más de drogadicto que existe. Y nosotros que no hemos tocado una droga en nuestra vida. Es un point de derechas. Que tienes que ir por los manglares con una barca y tal. Llegamos al sitio. No había nadie. Ya llevaba, había una hora de luz y tal. No había nadie. Se veía la silueta que iba como rodando una ola. Pero decías, buah, cómo de buena va. Cómo de grande es. Y decíamos, buah, no hay nadie. No entendíamos nada. Nos fuimos para el agua los dos solos. Estuvimos dos horas solos. Que no vino nadie. Luego vino una persona. Y el máximo que fuimos, siete, ocho, así. Cinco horas de baño. Increíble. Un tubo de derechas como, casi como una piscina. Una sección de unos diez segundos, como una piscina. Pum, pum, pum. Y luego, una ola larguísima de maniobras hasta la playa. Doscientos metros de ola, Paul. Nada, completa ida de olla. No sé si vamos a poder estar en otra sesión así igual en nuestra vida. Describirlo como mágico. O sea, yo no he sentido nada igual ni de cerca nunca. Mi segunda o tercera ola, no me pegué ningún tubo, pero la enlacé hasta la orilla. O sea, doscientos, doscientos y pico metros de ola. Me puse a llorar corriendo para remontar por la arena. O sea, una sensación indescriptible. Y el hecho de poder estar ahí los dos solos fue increíble, increíble. Pregunta número once. ¿Quién es mejor, Borja Gote, Bete o tú en olas pequeñas? Y luego, ¿en olas grandes? Yo creo que la mejor respuesta que os puedo dar, reto a Borja Gote, reto a Bete, hacer un vídeo y crear una mini competición o un mini hit. Alguien que sepa puntuar las olas, pues que venga y no salga de juez. Ir un día a la playa, una mañana, una horita de hit. Y a ver quién consigue hacer, pues, el mejor score. Yo creo que eso sería la mejor respuesta que os podría dar. Podríamos hacer un vídeo súper guapo y lo pasaríamos genial. Y en olas grandes, sinceramente, creo que ni Borja ni Bete tienen la motivación y la locura de perseguir esas olas grandes que tengo yo. Porque al final a mí es lo que más me llena. Cuanto más grande está y más heavy, pues, es cuando más disfruto. Y ninguno de ellos busca lo que yo busco. Así que al final ellos se divierten de otra manera. Y pues yo busco otra cosa. ¿Cuál va a ser el próximo viaje? Para dar pistas. Si todo va bien, porque tampoco... Si yo digo el nombre, que de verdad lo quiero decir y compartirlo con todos vosotros, pero es que lo voy a agafar, seguro. Así que no voy a decir el nombre porque voy a dejar bastantes pistas. Un sitio tropical con olas muy heavy y que nunca hemos estado. Yo creo que es fácil de adivinar. Lo podéis dejar en los comentarios, no os voy a decir si sí o si no. ¿Por qué Alex nunca surfea? Alex sabe surfear, eh. La gente se piensa que Alex, pues, solo está detrás de la cámara y que no tiene ni idea de surf, pero sí que sabe. Y bastante bien. Este invierno ha estado bastante más desmotivado. Físicamente comiendo mal y tal. Y al final todo en la cabeza, pues, se me quitaba las ganas y el frío, no sé. He surfeado muy poco este invierno, pero ahora me vuelvo a motivar con el calor. Última pregunta. ¿Qué consejos le darías a alguien de nivel intermedio que quiere avanzar en su surfing? Yo creo que lo más importante es que coja muchas olas, porque al final lo que te hace avanzar es practicar mucho. Es decir, cuantas más olas cojas, más vas a poder practicar y más vas a poder avanzar. Y que no se pierda ningún baño. Tobillo para el agua. Rodilla para el agua. Cintura para el agua. Chest high para el agua. Edificio para el agua. Ediacao para el agua. Vamos a acabar con no es una pregunta, es un mensaje muy bonito. Dice, no es una pregunta, sois un equipazo. Seguid así, por favor, que caigan sponsors. Esto es un chico que se llama Sergio, que muchas veces nos escribe, que mira nuestros vídeos en sus guardias, que tiene tiempo y se entretiene con esto, con nuestros vídeos. Y quería hacer un inciso y dar las gracias a todos vosotros que nos escribís y que nos motiváis y nos animáis a seguir adelante, que os encantan nuestros vídeos. Y eso, de verdad, a nosotros nos llena mucho, nos encanta y nos da fuerzas para continuar. Y cuando nos veis en la playa, o sea, Chav, en el agua, a mí fuera grabando, el que nos digáis que os gustan los vídeos y... Cualquier cosa, que nos vayas a saludar, nosotros encantados de hablar con vosotros y compartir nuestras chustriaventuras. Va a haber segunda parte porque había muchas preguntas en unas semanas, en unas semanas o la semana que viene, no sé cómo va a ser. No os preocupéis que no están todas las preguntas contestadas, las acabaremos de contestar y... Eso es todo, chicos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!